Hola, guapa. ¿Cómo estás, baby? Ay, me dices... No le digo a esa tipa que está allá, que está al lado tuyo, que es más rica que tú. Así que tú eres una Nerf, que no tiene ojos de espantapájaro, tiene ojos de cerebro, ni... Tienes una cara horrible. ¿Te pareces a... Miley Cyrus? Sí. Hola, mi amor. ¿Cómo está? No, esta no, 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 no la quiero, eh. Una fea que hace pura tonterías, ¿cachai? Yo te amo, baby. Pásame el número de tu teléfono.